Jeremías 46 empieza la última sección del libro de Jeremías. En esa sección el autor incluye una serie de mensajes de condenación contra las naciones circundantes que contribuyeron para la apostasía y la caída de Israel. Estas profecías habían sido comunicadas en los años anteriores del ministerio de Jeremías, pero están coleccionadas al final del libro como un mensaje de esperanza para Israel. Dios castigará a aquellos que incitan a su pueblo hacia la rebelión y la apostasía. La profecía es contra el faraón Necao y describe en el lenguaje poético de los versículos 2 al 12 la derrota de Egipto en Carquemish en el año 605 a.C. Egipto no se levantaría después para recuperar su poder mundial. Como dice el profeta, no había en Galahad bálsamo suficiente para curar la herida de la virgen hija de Egipto. Los versículos 14 en adelante describen, también en lenguaje poético, la destrucción de Egipto por faraón en el año 586 a.C. Dos imágenes poéticas me llaman la atención. Egipto es comparado en el versículo 20 con una becerra hermosa que será destruida. Esta imagen es posiblemente una referencia sarcástica a la adoración del toro apis en Egipto. En el versículo 22, Egipto es comparado con una serpiente que se desliza huyendo. Esta imagen también es importante. Tanto Isaías 51, versículo 9, como Ezequiel 29, versículo 3, comparan a Egipto con un dragón que persigue y oprime a su pueblo. Pero todo lo que queda de Egipto es como una serpiente impotente huyendo en vano de sus perseguidores. Así será con todos aquellos que se levantan contra Dios y quieren forzarnos a renunciar a Él. Pueden parecer por un momento tan impotentes o tan imponentes como un toro de lidia listo para atacar y aplastar a sus oponentes, o como un dragón invencible, una serpiente voladora. Pero Dios expondrá su impotencia. No son toros, sino becerros listos para el sacrificio. No son dragones, sino serpientes impotentes. No dejemos que sus amenazas vacías nos lleven a abandonar a nuestro Padre, quien creó los cielos y la tierra y los rige con su poder, y quien merece toda nuestra adoración y obediencia.